Golpista, la muerte no se olvida, por la memoria de Inti, Tatiana y Brian Pintado, las mujeres golpeadas por la policía, las mujeres secuestradas por el escuadrón Terna. Una indignación enorme porque no podemos apañar los canales antidemocráticos como es al golpista Merino. Recordemos que en noviembre del año pasado, del 2020, este hombre asumió el poder de una manera golpista, nos sumió en una crisis política y acrecentó la crisis sanitaria en nuestro país. Tenemos que respetar las muertes y tenemos que respetar el legado de Inti y de Brian y a sus familias presentes. Además que ellos todavía no han alcanzado justicia. No hay justicia, los han citado el 27, si no me equivoco, Merino y de todos, ya sabemos que van a seguir impunes. Encima de eso, utilizó a la Policía Nacional del Perú, la manchó, para sus fines golpistas y probablemente dictatoriales. Lo que él hizo, en sus manos están manchadas, lo que él hizo fue hundirnos y no podemos seguir avalando a golpistas, menos teniéndolos en la Municipalidad del Cusco. Porque la Municipalidad del Cusco, recordemos, que es para que cuide a la ciudadanía cusqueña. Y recordemos que Inti Sotelo, una de las víctimas de este golpe, es cusqueño.